En el mundo o del mundo nos llegan noticias muy importantes. Han sido más de 5.000 muertos en Turquía y Siria por los terribles terremotos que se registraron en esa región del mundo. Más de 5.000 muertos. Solo en Turquía 5.600 edificios destruidos. Parece que no hay guerra similar, ¿no? No sé si Rusia ha destruido 5.600 edificios en Ucrania. Esto fue sencillamente terrible, el terremoto. Había ocurrido otro hace casi 100 años, hace 80 años. Otro inclusive peor que este. De manera que no imputárselo al cambio climático. Como no es por el cambio climático que se producen los incendios en Chile. Sino por manos criminales. Ya se han ido estableciendo que más de 10 personas en distintos lugares quemaron el bosque. Una de las obras más importantes que dejó el gobierno de Augusto Pinochet en ese país. Grande expectativa por el discurso de la Unión en los Estados Unidos. En Colombia debiera haber la misma expectativa. Porque siempre es muy importante lo que el presidente de los Estados Unidos le dice al Congreso. En el tradicional y famosísimo discurso de la Unión. Entrenan soldados ucranianos para manejar tanques Leopard y los tanques americanos. El Salvador desarticuló las pandillas. Dicen que a costa de los derechos humanos. No dicen la manera como las pandillas atacaban los derechos humanos. La cárcel más grande del mundo fue la que inauguró el presidente Bukele. El presidente de El Salvador. La British Petroleum y La Shell registran inmensas ganancias en este año que terminó. El aumento en los precios del petróleo. ¿Se acuerdan del niño Balcerito que llegó a Colombia y que luego lo sacaron a la fuerza de un sitio donde se refugiaba? La cara de terror que pone cuando llegan los servicios de seguridad a, teóricamente, rescatarlo. Se lo llevaron para Cuba y ahora lo preparan para ser legislador de Cuba. Elían González. El niñito balcero que salió de Colombia con destino a Cuba. Panorama internacional. La noticia trágica del momento es un terremoto en Turquía y Siria de unas dimensiones colosales. 7.8 en la escala de Richter. Más de 1.300 muertos. No se conoce el número exacto de los fallecidos. Algo pavoroso con miles de heridos. Turquía y Siria agobiados por un terrible terremoto. Hay un segundo globo chino. Ya los Estados Unidos derribó el primero. El segundo, al parecer, está flotando sobre América Latina. La Fuerza Aérea Colombiana dice que el globo ya salió del país. El cáncer está golpeando especialmente a la gente entre los 30 y los 40 años de edad. Esquema para los viejitos. Entre los 30 y los 40 años de edad. Vientos helados bajo cero en el noreste de los Estados Unidos. Punto de inflexión en la guerra de Ucrania. Ahora es en Kramatorsk. Elecciones provinciales y referendo en el Ecuador. Lo único que se sabe es que no se sabe nada ni se sabrá. Hasta tanto está escrutada la totalidad de la votación. Que ayer en más del 80%, recordemos que en Ecuador el voto es obligatorio. Más del 80% de los convocados depositaron su voto. Mínimos históricos de desempleo en los Estados Unidos. Prácticamente, de hecho, no hay desempleo en los Estados Unidos. Murió el expresidente de Pakistán, el vez Usharraf, en Dubái. El hombre más rico de Asia, Gautam Adani, perdió por lo menos la mitad de su fortuna en un instante.